¡Suscríbete! 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 Sí, el día 3, el día 3, el día 7 de semana, se había dicho que ahora el día la situación le basta, pero en el día 2 días se llega a participar. Si hablamos de que es muy contento sobre la película de la película de la película de fábira, que se ha hecho un drama, que no lo hizo mucho, que no lo hizo nada, ya que se le hizo mucho, la gente, y la gente, y probablemente no lo ha hecho, si, hay muchos de los grandes de los videos, y los singlas, que ellos le dieron a la vida, que el mundo se ha recordado para que la vida, que el mundo se ha hecho así, Gracias por ver el video. y ahora mismo nosotros mismos escuchamos y escuchamos y escuchamos y escuchamos mi rey es que este tipo de legendos no vienen a todos los días un gran interés y con un gran dolor con un dolor de dolor y hablo con un comentario y hablo con más de este video y hablo con mucho conmigo de la Fiscalía de Miamud-Sahab ha escuchado una buena conversación que haya escuchado a la innovación una nueva aplicación y la aplicación que se ha dicho El ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete. ¡Gracias al Baumar chocoloo warzą! ¡Suscríbete! 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 entonces el coriore company también hará el fee y se dará y se dará de nuevo. Entonces, todos los factores hay, se dará que todos los niños y los que están aplicando a la aplicación de equilibración, no hay dificultades para la equilibración. Bueno, vajiháh kamvera-sahabra, también nos informa que este portal va a trabajar en todos los días y si se trata de la fea estructura, ¿cuál es la fea estructura de la fea estructura? Vean, en todos los lugares, los internacionales de los países para los países de Pakistán, los equipos se lesionados para ellos. Entonces, los países de Pakistán, los federaciones de los países de Pakistán, todos los países de Pakistán, se lesionados. Pero los otros equipos de los países, porque no se digita, se puede tener tiempo de formación con ellos. Pero los equipos de todo el país, se lesionados de todos los países. que ese sistema va a trabajar. Y el fiesto es equivalente de 2000 rupes y el attestación es de 400 rupes. ¿Vajidia sahibuá? ¿Ese en un problema? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el caso? 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 ¿Cuál es la lista? Sí, está bien. Ya está bien. Podemos dar la cuenta con todo lo mismo. También hay unaaćnia que sea. y eso es que se habla de las líneas, y con sus líneas, con sus líneas, con sus líneas, con sus líneas, también hay tres o cuatro líneas. No se puede que haya ningún problema, como se va a contactar en las líneas. Y solo se podrá dar la posibilidad de que y nos pueda responder. Sí, entonces. Se hablar de que el mundo tiene que que se sienten para que el mundo de esto, ¿esa que sería tan útil? es que la vida es muy importante en el principio y por eso hay muchas dificultades para viajar. Y especialmente en los que hay que ir a la ciudad de Pakistan, los que hay que ir a trabajar en la ciudad, entonces eso fue muy importante y por eso es que hay mucha ayuda para para que haya un beneficio. Pero ahora mismo que la vida de Europa no ha llegado hasta hasta que cuando se implemente esto. Y ahora mismo, yo te diré que Siempre tenemos que hacer el tipo de ganaje. Tenemos que donde todos los viajes se puede cumplir. Pero esa acción de la correnciencia, la voluntad de la cuarentena, debería de hacerse. Es gibi que haya necesario hacer este tipo de cobertura de la correnciencia. Y como de esto, como se veía esta incidenciada, que la gente es de mejorando lo que digamos. En segundo punto, de unido que nuestra instalación Él ha dicho que vamos a ver las escuelas, que vamos a ver las escuelas, vamos a testar, si hay algo que hay o no hay, vamos a testar. Por eso, ¿qué está pasando en el país? 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 ¿Qué está pasando en las escuelas y podemos hacer todas las escuelas? ¿Qué está pasando en el país? Si hablamos de la escuelas de la escuelas, estamos de 100% de las escuelas y hay que hay que tener una escuelas que no hay que tener una escuelas. Los escuelas son las escuelas y también se pueden hacer. ¿Qué está pasando en las escuelas? 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 Y es que간os. ¿Qué hacen? ¿Qué está pasando en los escuelas? ¿Qué están pasando en las escuelas? ¿Qué está pasando en las escuelas? ¿Qué están pasando en las escuelas? que viene y el vaccine y luego, el supply chain también en el próximo mes. Esto serán correctamente, porque también AstraZeneca y Pfizer y también vamos a tener más en la máscara. Así que por lo que a los que los médicos y sus problemas, los que se pueden ir a decirle. Muchas gracias por hablar con todo el país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. . Gracias. . 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 ڈ. 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 . . . . ڈ. . ھائے ڈ. 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 . ڈ. 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 y que los ciudadanos no pueden dejar de sus propias contra los ciudadanos. Solo la alcance de la alcance de la alcance de los ciudadanos no hiciera. Así que hablamos con nosotros. Salman Abidz sohb, como se ha hablado, ¡Selman Abidz sohb, as-salamu alaykum, good morning sir! Sir, esta situación acerca de la alcance, la alcance de la alcance, ¿qué opciones para los ciudadanos? ¿Qué pasa? 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 Y esto es que, en este caso, En la ciudad de los fronales, en el momento de que la local government no se basare en sus asuntos, usted tiene que ir con el sistema y la demanda de los esperancias que se acueras aca. ¿Qué es? Sí, pues es muy agradecido por sufridio. Sufesor waikistán se habló con el problema del gobierno de un gobierno, de un gobierno de un gobierno. ¿Pero, de un gobierno, de un gobierno de un gobierno de un gobierno. Pero, cuando se habló con los locales, cuando hablo en la ciudad, Si éste, si eres una toma de medidas de la vida, y de Berdyatina, necesitasateras montañas y las más. No te necesitas mas, entonces no te necesitas mas en las mismas. ¿Quién puede que pueda empoderar? Sí, cuándo, que la gente puede que nos conoce. Por tanto, la gente puede que ellos pueden hablar de la idea. Si, los voces para que va a Woah que hagan de hablar con el poder. Se trata de todo el recurso de la fuerza y lo que nos da la gente. Pero todo esto no es así, no hay alguna diferencia. no hay. Ahora tenemos que ver que tiene que tener un universidad para explore 4 cosas. El etí del Universidad de Abbasiyya de la Ciudan de jubi Punjab Secretariat en la Ciudan. Muchísimos. Así es que Abbasiyya de la Ciudan de la Ciudan de Baja dinamora y tiene un tema de edad y tiene un tema de edad. Y no hay que deba de la Ciudan de la Ciudan de la Ciudan. Obviamente, la Ciudan de la Ciudan de la Ciudan política de Universidad. y se n ofrece las carteriores de la examinación y la admisión del departamento para que no hay dos estudiantes halls y estes hostiles Y en el universititismo tiene una casa en la casa, hay una banca que se ha quemaron, hay una이라고 central transporte de la cementería y todo la búsincia también hay aquí y para que pueden, a la naturaleza, la central conferencia, la vice chancellor, la sadece ya está en la lista Y están diciendo que no, no está en el camino La comunidad que se ve el proyecto de autoridad. Sí, un proyecto de autoridad y un proyecto de autoridad. Lo que se siente que no se veía que tenemos que no se veía. No se veía que no se veía que no se veía. No se veía que no se veía. Y que haya sido secretariado. Y que se veía que se veía. Y que se veía que se convierta. Que se convierta que se ha hecho hecho. Y que se veía que la comunidad. Y que se veía que nosotros mismos. Que no se veía que no se veía. Secretería General Academic, Staff Association. Y University de Bapacarí. Doctor Sabdar Bufari. Bufari-Saf. Assalamualakum. Good morning. Sir, ¿qué ha sido? el que hicieron enanco, Arturo, que borrán al respecto aUp łagas a la biblioteca. para que yo soy un universitario This es lo que... que por favor, se aparente a mí, novia, por lo que vea, que provee a los que han diaparte de verlos, porque ya es todo el tiempo de las artistas que son que han sido los que han de preservar, que han de haber se aparentemente bienes. Y la verdadera, que la vida de que los que hablanaron, se vean gates han, que han hablanado, este momento de que se quitaron lo que se quitaron, que han sido 7 gates que se ha muerta Mucarriza ¿Chi que ha? ¿Se acueron que se ha que se ha que estaba hablando de una ¿Esc�� para? ¿Qué es la ¿Escar? ¿Escar? ¿Está bien? ¿Qué es lo que se utiliza? ¿Escar? 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 ¿No? ¿Escar? 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 ¿Qué es el estudio de los estudiantes? ¿Eso es lo que se ha cambiado? Si, ¿es lo que se ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha recordado? ¿Déxen, Tarotso, somos estudiantes, 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 no es nuestro trabajo. No, no, no. 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 En la cual es de 2 a 5 euros Que se ha añadido Que ya está en la que transporte Que los que hayan Que los que están en asistía Que los que están en asistía En todas las cosas Que se más problemas Que los que se han Que los que se hagan Porque antes de haber Que los que se han agregado Y si se me hagan Y si agregado Y si la gente Que los que se hagan Que se hagan Que se hagan Y si se hagan Que se hagan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 . . Gracias. 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 Aslamo alaykum good morning. pahVEle to bahad deepen this de enrestrial of— uh among 200 ¿Qué es lo que hay que hacer en la educación? ¿Y ahora qué ha hecho esto? las medidas de acceso a las posiciones que nuestros propios y tienen acceso a través de las acciones y los operatores que necesitamos de que solamente hay una cantidad de forma de dar la educación, como el médico tiene acceso a la educación sí sí Si se ha hecho que hay que no se no se ha hecho o que hay información, o que no se ha hecho o que no se ha hecho o que hay que no se ha hecho. Entonces, el hecho de rectifico para mostrarlo. Un nuevo hecho que 3 agresantes han implementado. Entonces, que 17 años se han auto-cualificado. Los regresos de regreso, 4,5 días de regreso. Para que los regresos de regreso, luego se que nos ha hecho, A'Cee Classrooms, ¿qué son los features? ¿Qué tienen los tiempadores? ¿Qué si cada uno de alguna manera se prepara? A'Cee'E müssen doromadas y el childhood education program. La clase clase, la clase clase, la clase clase. ¿Qué es la clase clase, ¿quién tienes un ritmo de colorido, ¿cuáles son, los facilities? ¿Tiene tenemos un maurden de diciembre, su libro, ¿qué un curriculum? ¿Qué es lo que se ha hablado en el programa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? no es No es una parte de la fecha. injuryleras que no tienen que la que no los os sigues se convierte en el lugar donde os sigues no hay que votar en el momento por ultero en este tipo de topor en el momento por su uno que hay si tiene un modo de y tiene más en este team que luego af si el avión se me da plus no hay Sí, 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 sí. en 2015 por lo que el equipo de sus propietarios es Deja tener un grupo de países con el grupo de países con el equipo. ¿Puedo hacer este equipo? 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 ¿Puedo hacer? Gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!